Ven, te vacila un poquito, que aunque yo me haga loquito, me encanta y lo sabe Y si está loca, loquita mía, yo sé quién eres realmente y no lo que yo sabe Esa mami me tiene loco y acá Ahora vente donde tú ya sabes la verdad que conocerte ¡Wow! Mira, mójalo, mójalo con la pistolita porque están cansados, ¿eh? Que si no, no me cantan Oye, que no ha recibido caramelos aún Ven, te vacila un poquito Y si está loca, loquita mía Esta mami me tiene loco, ya casi no cojo play Ahora vente donde tú ya sabes la verdad que conocerte Mira, aquel día hacerme un fuerte pitote, todos en la caleta, botaos, ¿no? En el cogote, estábamos con Cuco y con el beat y tranquilotes y de pronto de la nada aparece un fuerte perote que entra por ahí tirándonos besos Yo me giro pa' la nota y digo Te lo juro, no sé cómo explicarlo, era de fuera de la restinga o algo Era preciosa y quedó navio Que la mirábamos que se tiró del piloto, adrede pa' hacer picarnos Y cuando salió del agua Todos súper cantosos en plan En plan A ver qué surge y nos suelta No sobran, si yo vine con un... Vente, vacila un poquito Que aunque yo me haga loquito Me encanta y lo sabe Y si está loca, loquita mía, yo sé quién Oye Don Patricio, mami, báilame el venao Juega con los tazos y el bollicao Yo la pienso mucho, ya me tiene loquito Pero dile a esa jevita que no estoy casao Tu ropa en mi cuarto Deja ya ese guacho Hace ya un verano que no te damos verano Pero el día del concierto está soleao Papas arrugadas, mojito pescao Hasta una fontana, chiquito tumbao Yo vine a buscarte, pero mami, ¿qué tienes? Si te lo pongo dedicado Pura crema, arroz con la bichuela Déjate de especia, mami, vamos al grano Que nos lo gozamos Pa' adentro, carajo Tengo buena espina, comiéndome un gajo Pura vitamina, no encuentro trabajo No quiero otra vida, poquito pa' abajo Pa' adentro, carajo Tengo buena espina, comiéndome un gajo Pura vitamina, no encuentro trabajo No quiero otra vida, poquito pa' abajo Ven, te vacila un poquito Que aunque yo me haga loqui No se escucha Y si está loca, loquita mía Yo sé quién eres realmente Esa mami me tiene loco Yo ya casi no cojo plata Ahora ven de donde tú ya sabes La verdad que conocer Ay, 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 ay Sirenания, me lleva unaisiaj Sirena, me llevé una Serial company que baila una